¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y hoy, hoy va a ser un gran día porque vamos a hacer otro tipo de video como el de ayer y el editado, obviamente no, pero una mala noticia también que no ven que aquí tengo un 31% ya completado, pues es la mala noticia que grabé un video previo, pero ese video si se grabó y todo, pero sería nomás la mitad del video, o sea, la mitad del, pues sí del video, no la mitad. Bueno, por ejemplo, ¿cómo se los puede explicar? Pantella dividida, sí, pero por eso no lo puedo subir y vengo a repararlo con este video a ver si puedo hacer lo mismo que hice en el video anterior. Bueno, según yo, lo había dejado aquí en el capítulo anterior con el Niki otra vez, pero le había llegado a una imagen y creo que esta imagen no se recuerdo. De hecho, ya había jugado con Q una partida y ¿saben qué? No hubo nada de bug. Y vamos a ver la imagen porque lo puedes apreciar tú, porque no se ve. ¿Se puede ver? ¿No? ¿Por qué no se puede ver la imagen? No se puede ver, no se puede ver nada. Bueno, qué raro. Vamos a ir a una partida con ella. Otro tipo de bug, no se puede ver, nunca lo había visto este bug. Pero bueno, vamos a darle una otra. Ahora sí que podemos preguntar a esta chica. Mexicana, cumpleaños, digo mexicana. ¿Por qué dije mexicana? Bueno, primer nombre, copa, cumpleaños. Bueno, vamos a ver. ¿Qué se lo ha preguntado? No, no se lo ha preguntado. Bueno, vamos a ver si vamos a ver si no. ¿Aca? No. Eh, joder. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, les pregunto. ¡Órale! ¡Órale! ¡Sin lentas! Bueno, este... Como ven, ya es como vamos jugando, se va subiendo toda esta barrita donde dice 0, diagonal, creo que ya un bajo, no sé, diagonal, 878. A esta chica le gusta azul y rojo. ¡Uy, azul y rojo! ¿Quién se le... De... De... De sentimientos. Estos no sé la verdad para qué son. Siempre me he preguntado para qué serán. Nunca he visto... Este, algo rebrante. El levanté de eso. Pues... No, en veces entro a Google y nomás entro a buscar lo que necesito. No busco más. Así por eso. No me llama la atención. Casi... Buscar cosas así. Vamos a ver. Este... 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 Bueno, vamos a usar este. ¿Lo usaremos? Sí, vamos a usarlo. ¿Se acabó todos los sentimientos en eso? No, puede ser. Bueno, azul. Aquí hay uno. Bueno, me ha quedado un movimiento. ¿En qué lo usaremos? ¿En qué lo usaremos? ¿En qué lo usaremos? A ver... Este lo quiero ver. Vamos con... A ver si podemos hacer lo mismo que hice la otra vez. Ya no puedo hacer nada con ella, ¿no? Finalizado. A ver qué podemos aumentar, porque en el capítulo anterior también no aumenté. En un capítulo en el cual no subí. Bueno, vamos a aumentar ahí. Civility. ¿En cuánto me queda? ¿Cuál era? 300... 3746. No, no me alcanza para nada. Pero vamos a jugar la secuestra actividad con ella. Vamos a ver. Bueno, bueno. Estamos bien ahorita con ella. Verde y azul. Verde y azul. Verde y azul, ¿verdad? Verde y azul. Vamos a ver qué podemos hacer. Este verde. ¿Por qué pasan esos movimientos que no? Bueno, este aquí. Este. Bueno. No, 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 no. Bueno, aquí hay un azul. El verde, aquí está otro verde. Y el movimiento se me están agotando. Bueno, no, no, no. Bueno, vamos a usar este. Vamos a usar este, porque aquí no. Ya está. Para que veamos movimientos. Este es verde pero no tengo sentimientos. Bueno, subió mucho, pero si esta, verde y azul, este, ah, o sea no. Bueno, si subió algo considerable. Bien, porque habla bien. ¿Dónde puede haber más comivientos? ¿Dónde? Aquí hay un verde. Y lo pasé. ¿Cómo lo pasé? No tengo ni puta idea. Bueno. Bueno, vamos con una chica, eh, con Belly. A ver si no aparece un bug, porque también me perdió una serie de bastantes bugs en el capítulo que nos subió. Una foto de YouTube, ya me había dado una. No se puede ver, no tengo ni idea. Ahora sí se puede ver cómo ve. Esta es la que nos vio ayer, no. Sí, ayer, que grabé el video. Y ahora vamos a ver esta. Dios mío. Está viendo una revista y son revistas de las que no pueden ver uno. Bueno, vamos a ir con esta chica que ya estamos aquí, 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 aquí. Bueno, vamos a ver qué nos puede mostrar de esto, porque me gustaría más estas cosas para poder ganar. Bueno, en el parque acuático nos encontramos otra vez. Bueno, vamos a ver. Aquí, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Que estamos muy bien, pero no sé, es que no me han molido todos los combinaciones de estos tipos de puzzles. Que por ejemplo aquí me necesita naranja y este también verde. Naranja y verde, no me lo puedo elaborar, pero... Naranja y verde, naranja y verde. Verde y naranja, verde y naranja. No, no puede ser, aquí no, aquí. Y se bajó, está menos bajó. Se bajó, está menos bajó. Hay veces que me pregunto por qué soy tan idiota. Pero, bueno, ¿qué se me pasa? Bueno, eso fue un mal chiste, ¿no? Ya estoy, ya está haciendo muy rápido esta partida. Estoy haciendo muchos movimientos que no sé cómo los estoy haciendo. Para abajo. No, no sirvió nada. Así. Y luego vamos a usar este primero. Porque hay veces que usó primero otros y luego... O sea, es un chorro de espampaya aquí. Vale, vale, vale. Vamos. Bueno, bueno, bueno. No quiero perder, no quiero perder. Voy muy bien para que pierda el último. Bueno, vamos a usar el rojo. Y luego, no lo puedo perder. No, no puedo perder. Aquí hay otro medullito. ¿Por qué? No puedo pasarlo ya. Ya me caen muy pocos movimientos, ya no. Este no puede hacer nada No, menos de que pase un milagro, te lo digo A ver, no se me hace nada Y luego, este Ahora sí, vamos a poder apreciar el trabajo que hace No seas fechosa, no tengas pena, no te pongas nerviosa Ven tu habitación Esta es la tercera, pero la otra no, que estés tomando el... Bueno, vamos a la zorrita, a ver qué hace Bueno, hay que censurar eso, ya sabes, ¿no? Sí, sigue disfrutando Porque yo también disfruto al momento Hay cosas más grandes que esto Bueno, es posible Solo, solo, me cuestionan mucho Muchos movimientos combinados ¿Ya? ¿Ya? Bueno Órale, 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 órale Muchas gracias amigos por ver este video Espero que les haya gustado Eh, voy a seguir trayendo videos así como este De buena edición Y con un buen... Un poco de buen humor No bastante Porque... No, no... Prefiero hacer con... Este tipo de videos Y no como los del Rubius Bueno Sí, pero no soy así como el Rubius O como el... Poder de ver tu modo Y todos esos youtubers, ¿no? Bueno Muchas gracias amigos por ver este video Y siguen mis redes sociales Que te dejaré nada más en la descripción Y adiós Bye Chau Chau